Haciendo Perú, empezamos a dar ejemplos y acuerdos siendo honrados, todos estamos. Haciendo Perú, lo educamos con... Existen muchas botellas plásticas en nuestra ciudad que contaminan el medio ambiente. ¿Se imaginan darle una mejor utilidad? Apelando a la cultura del reciclaje, Miguel nos presenta lo último en la moda en accesorios, carteras y bolsos hechas de botellas plásticas. Las botellas de plástico causan gran contaminación en nuestro planeta, ya que tardan entre 100 a 1000 años en descomponerse. Es por eso que Cubera Corp se preocupa por la protección del medio ambiente y elabora bolsos de tela hechos a base de botellas de plástico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo estás Miguel? ¿Cómo estás? Pues yo quería conocer los bolsos, pues, ¿no? Estoy acompañado de Miguel Medina, gerente general de Cubera Corp. Miguel, cuéntame acerca de Cubera Corp. ¿Cómo nace? Bueno, Cubera Corp en realidad nace hace 8 años, bueno, trabajamos antes con otra empresa, asociados a otra empresa y trabajamos el tema de ropa publicitaria. Creamos Cubera Corp hace 4 años y desde entonces empezamos a encontrar la inquietud del público en general por el tema ecológico. ¿Cómo se da la iniciativa, no? Así es, porque básicamente una ONG del extranjero nos pidió estos bolsos, parecía que era una moda que estaba teniendo España y nos dijo, hagamos... Porque en Europa es una tendencia de realizar estos bolsos, ¿no? Elaborar estos bolsos a base de botellas de plástico. Así es, así es. Entonces nos pidieron hacer los bolsos, primero con el tema de algodón, que fue la inquietud primera, ¿no? Lo que empezamos a desarrollar. Y de ahí, bueno, nos fuimos enterando del tema de reciclado, de cosas recicladas que podían, que se estaban haciendo en China, en Europa y vimos la posibilidad de hacerlo acá en Perú. Entonces, este, bueno, buscando algunos contactos con el tema de las botellas plásticas, la gente que va reciclando, encontramos un sitio que hacía el reciclado de las botellas. Pero de ahí a transformarlo a tela, era una historia completamente distinta. Digamos que en el Perú es una de las pocas que realizan estos bolsos a base de botellas de plástico. En realidad, creo que somos los únicos. La única. Creo que somos los únicos que lo está haciendo por el momento. Obviamente no somos dueños de las ideas. Aparte, la idea es que las demás empresas comiencen también con esta noción del reciclaje, ¿no? Que es muy importante. La idea es un poco lanzar el mensaje a todos, ¿no? Que hay que tener cuidado porque el planeta se va a acabar si seguimos viviendo de esa forma. Ahí está la botella. ¿Qué quiere decir? Que este bolso está hecho en base a botellas de plástico. No, no es que tenga una botella adentro, no. Es que está hecho todo en base a botellas de plástico. Estoy acompañado ahora de Mónica, que es la esposa de Miguel y con su hijo, con Ignacio. Que me van a enseñar los bolsos, ¿no? A ver. Mira, por acá tenemos estos bolsos que encima los tocas. La tela, la textura es muy amigable. Es como una tela de algodón o una tela. Y este bolso está monstruo, ¿no? Es Manny Monroe. También trabajamos todo lo que son reciclados de viniles. ¿También en viniles? Hacemos bolsos. ¿Los viniles son, pues, estas, este...? Estos pancartas, estos letreros grandes que hay en la calle. Esta fue para una empresa que nos pidió para mandarla afuera. ¿Esta se exportó? Sí. ¿A dónde se fue? Estas se llevaron a una feria en Las Vegas. Ah. Fue para una empresa. ¿Internacional? Sí. ¿No? Aquí les ponemos, este, forro para que tenga un poco más de cuerpo y tal. Y quede mejor, pues, ¿no? Para que no sea... me alobren. ¿Y cuál es el bolso que les gusta más a las chicas o...? ¿No? ¿Cuál es el que más sale? A ver. Este modelo les gusta mucho porque es moderno, ¿no? Y a la hora que... y es espacioso. Tiene acá su brochecito, tiene para poner cosas, para poner el celular. Está buenazo ese. Sí. Nos han pedido ahí cuando estuvimos en el Perú Moda, todas se lo querían llevar. ¿Estuvieron en Perú Moda ustedes? Sí, el año pasado. ¿Y qué tal la experiencia? Muy bonita, muy interesante y es muy grato haber estado ahí porque aprendes, ¿no? ¿Qué decían la gente en los bolsos? ¿Se sorprendían? Te decían, no, esto no está hecho de botella, ¿cierto? Sí, no creían. No creían, ¿no? Porque la textura es como una tela. Entonces, este, hay que explicarles todo el proceso, enseñarles, les dábamos un brochure con todo el proceso y aprendían. Hubo muy buena respuesta. ¿Ah? La gente le gustó mucho. Hola, hola. ¿Estás? 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 ¿Estás donde nacen los bolsos? Miguel, hemos llegado a uno de los talleres donde se confeccionan estos bolsos, aquí abajo. Efectivamente, es uno de los tantos talleres con los que trabajamos aquí en la Galería Ayuye, en Amarra. Y bueno, que usando las buenas manos acá de los amigos para sacar estos bolsos. Estén chambeando, ¿no? Dándole duro a la chamba. Así es, así es, acá. Cuéntanos un poco acerca del proceso. ¿Cómo se inicia del paso uno al paso final para hacer estos bolsos? Tuvimos contacto con gente que trabaja el tema del reciclado de las botellas plásticas, donde ellos procesan estas botellas. Al final las tienen, tienen la fibra lista y a partir de nosotros es donde intervenimos, donde lo asilamos y la convertimos en tela, la dejemos y la convertimos en tela y después en bolsos, ¿no? Y finalmente la acabamos. Y acá ya vienen ya a hacer, pues, la confección, digamos. Así es, así. Usamos las manos de Gamarra para que nos ayude finalmente eso, ¿no? ¿Y cuál es el futuro con las nuevas confecciones? ¿Qué planean aparte de hacer bolsos? Bueno, este es un primer paso. Creo que es un producto simpático, bonito, que gusta mucho, pero los pasos que queremos hacer con esta tela reciclada es trabajar prendas, vamos a decir, sombreros, chalecos, casacas. Finalmente la tela es muy similar al drill y por lo tanto es una tela y la tela se puede hacer ropa. Entonces, pero creo que hay que desarrollarlo un poco más. Fernando, dime, ¿qué estás trabajando ahí? Son unas bolsitas ecológicas que yo le brindo servicio al señor Miguel. ¿Sabes que con este servicio estás contribuyendo a la protección del medio ambiente o no? Por supuesto. Por supuesto que sí. Más que nada porque son reciclajes, ¿no? Se van reciclando. Y lo más importante creo que en Gamarra, como los talleres son pequeños núcleos que giran alrededor de la familia y trabajas en familia y eso es bueno, ¿no? O sea, que sintonice no solamente el producto que hacemos, sino también en relación a lo que es el eje comercial, familiar, microempresario. Más o menos, ¿cuántos bolsos haces al día? ¿Cuál es el tema de la producción? Digamos entre 200 a 300 bolsos. ¿Tú solito o te ayuda acá tu chacal, acá? A ver, ¿tú sabes que estás ayudando a la protección del medio ambiente? Sí, sí, sí. ¿Te estás reciclando ahí, pues, no? ¿Estás haciendo los bolsos con las botellas que se reciclan o no? Sí. ¿Sí? ¿Y te gusta ayudar o no? Sí. Ahí está. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Ahorronando los bolsos? Sí, así ordenando los bolsos. En Tuvelo Corp estamos... Haciendo Perú. Así que ya lo sabes, reduce, recicla, reusa y repiensa. Y sigue así, Haciendo Perú. Este año, la Feria Bodegas y Mercados se viste de gala, con su decimosexta edición a realizarse en la explanada del Parque de la Exposición, este 19, 20, 21 y 22 de abril. Una gran plataforma de encuentro entre las grandes marcas, bodegueros y comerciantes. No te lo pierdas, habrá grandes artistas, shows especiales, seminarios y, sobre todo, grandes ofertas. ¡Gracias!